Los chismes, los enredos, lo que dicen, lo que no dicen. Así es, y parece que la cosa no mejora en relación al conflicto de Rap y Erika y esperemos que en algún momento todo esto ya coja su causa normal. De eso se trata esta noche, de que después de este análisis que ha hecho la producción, observar el video de lo que pasó, tratar de juntar a las personas que observaron, que estuvieron ahí, es importante que se pueda resolver esta noche lo que ha sucedido y por la gravedad del caso sobre todas las cosas. Se va a tomar después de esto la decisión, pero se va a escuchar a los implicados. Tenemos un video, ¿verdad, producción? Lo vamos a poner en este momento. Por favor, producción. Ya viene a velocidad, se resbala y cae. Lo que yo hice fue quitarle mis discos y me dice, ¡estúpida! ¡Estás en mi disco! ¡Eso dijiste! Eres una mentirosa y te lo digo mirándote a los ojos. ¡Mentirosa! De eso que dice Erick es algo muy, muy, muy exagerado. Hay personas, te digo así, hay personas del equipo Vengador que estuvieron tan cerca, pero nunca van a decir algo de su compañera. Y es más, yo te digo, no voy a decir nombres ni nada. Yo me di la vuelta y le dije, ¿ustedes escucharon que dijo Rafa eso? Y ellos dijeron no. No, yo creo que estuve cerca, estuve un campeonato cerca, también lo voy a poder decir. Larry llegó en su momento, se metió en medio, también lo puede decir. Yo creo que tú vas y le preguntas a Larry que hay personas, como dijo Toño, no lo quieren decir por compromiso, porque son de su equipo. Y se escucharon unos insultos por ahí que a mí, en los personajes, se están pasándole manos. Y nunca lo mencionó ayer, porque hoy saca eso. Ese es mi reclamo y mi malestar. Me pasó lo mismo en su momento, cuando yo jugaba en la segunda o tercera temporada. Tuve un problema con ella y lo mismo, el mismo recurso lo usó. Yo no sé llamar por qué se mete. Siempre se mete buscando cámara, yo no sé. Pero yo lo que estoy haciendo es defenderme yo misma. Defenderme. Porque créeme, si no se meten conmigo, si a mí no me faltan ni el respeto, yo jamás voy a ser loca. Yo a ti solo te dije un solo insulto, pero a mí me dijo dos. Y eso le dije a mi capitán, yo le dije, yo no voy a permitir que me falten el respeto de esa forma. Ricardo lo comentó, dice, desde que el momento en que sale de ahí, él le comentó. Desde que salí, yo le dije los dos insultos a él. Cuando Erika salió, Erika sí me dijo, ¿puedes creer que me dijo lo que le dijo Raab? Yo no puedo certificar que lo dijo, porque yo no lo escuché. Pero sí fue lo que me dijo al momento de ella salir, que estaba bien enojada. ¿Con quién arrancamos producción? ¿Con quién creen conveniente? Yo creo que podemos hablar con los implicados, diría yo. Porque ya las hemos escuchado y no sería bueno que se alargue más esta discusión, sino que se pueda solucionar. Sí, correcto. Erika, bueno, el único tema con la situación de Erika es que nadie escuchó directamente de Raab decir estas palabras. ¿Sí? Ok, ¿quieres hablar? Ayer el camarógrafo que estuvo presente dijo que él quería hablar sobre esto porque él escuchó, él fue la única persona de todas, de Vengadores o Fantásticos, porque dicen que Jimal no vale porque es de mi equipo. Toño no vale porque es mi esposo. Larry ayer dijo que él nunca escuchó eso, se lo dijo aquí a Toño, pero tampoco vendría porque sería Vengador. La persona más correcta en decir lo que sucedió es el camarógrafo que él ayer dijo que sí quería hablar y a mí me gustaría que lo haga. Sí, sí habló, vamos a arrancar entonces con eso, habló con Priscila, con la productora. Le contó absolutamente todos los detalles que observó y le dijo el único insulto que escuchó, que fue el que tú dijiste que habías dicho. De ahí sí contó también la fricción que hubo y eso los llevó a analizar el material, ¿verdad Carlitos? Así es, pero dentro del material la producción tampoco escuchó el famoso insulto que, o sea, realmente la producción dice no se escucha absolutamente nada en los videos. Bueno, era obvio porque ayer yo sí les notifiqué que según lo que nos comentó el sonidista, esta cámara no tiene boom. Al no tener boom no capta sonido, solamente imagen. Pero bueno, en todo caso yo solo puedo decirles que este desagradable incidente no se puede repetir. que si tienen algún tipo de queja con respecto a algo similar a esto, lo arreglen con producción por respeto al público, no podemos tocar estos temas nunca más en pantalla. Porque el público se merece respeto. No, y el público la mayoría de los mensajes que leí era eso, que esos tipos de temas se deberían arreglar tras cámaras con las personas que puedan... Entonces sería bueno que eso se haga. Y es una cuestión de respeto, Karin, es una cuestión... Yo ya quedé como una racista a nivel nacional y ella queda como que yo la ofendí de esa manera. A mí no me interesa quedar bien, quedar lo que sea porque las dos nos ofendimos. Ella levantándome la mano y yo diciéndole lo que le dije. Las dos nos ofendimos, eso es un tema aparte, pero ya mentir y decir algo que no fue cierto, eso es otro tema. Se meten hasta con cosas que no son y eso a mí sí me molesta y me indigna a otro. Escúchame lo que te voy a decir. Yo dudo muchísimo, Raab, yo dudo muchísimo que tú quedes como una racista, como dices, delante de todo el mundo. Y te apuesto a lo que tú quieras que de aquí a una semana nadie se va a acordar de este problema. También, también la situación con Erika y el malestar que ella puede expresarlo. Yo estoy de acuerdo con que cualquiera de nosotros expresamos malestar que citamos con nuestra producción, con nuestra producción, pero no ese tipo de conflictos al aire. Ahora, si te molesta que pasó algo en la competencia, si alguien te metió el pie, si tú crees que alguien hizo trampa, esos son los temas que se deben tocar aquí. Aquí en cámara nunca más temas con estas connotaciones por respeto al público y por no pasar por estos momentos bastante incómodos, que la verdad es que a mí lo que más me incomoda es este tipo de cosas. Sí, a todos. La verdad que a todos, porque sobre todo quienes cargamos el micrófono salimos más afectados cuando no tenemos absolutamente nada que ver en esta situación, más que en el enfrentamiento de ellas. Como en algún comentario puse en mi Instagram, quisiera hacerlo saber también, cuando uno está con mucho coraje, con mucha ira, puede decir cualquier error y puede escuchar cualquier error y cualquier cosa también. Las dos estaban en una situación bastante complicada por cómo arranca la situación, por cómo la adrenalina de la competencia las tenía y lamentablemente no se pudo escuchar nada como para culpar a alguien, así que no lo vamos a hacer. No vamos ni a darle la razón a Erika ni a darle la razón a Raab, porque lamentablemente no fuimos testigos cercanos de lo que pasó. Ahora, el camarógrafo dijo lo que observó, pero al final de todo escuchó lo mismo que dijo Raab, que es quedar en las mismas, porque no sabemos si realmente sucedió algo más o no sucedió algo más. Nunca lo vamos a saber realmente, o sea, que eso quede claro, nunca lo vamos a saber porque no hay audio que nos pueda orientar. Eso quedará definitivamente entre ellas dos. No se trata de ponerse de parte de ninguna de las dos, ni de victimizar a ninguna de las dos. Creo que las dos han cometido como seres humanos un error al tener una agresión física y al tener alguna agresión verbal. Las dos están en la misma posición, no son ni víctimas ni villanas, son dos personas que cometieron un grave error que sí sería bueno que se solucione. Siguen ambas indignadas, pero no sé si los chicos que estuvieron ahí quisieran decir algo. Por ejemplo, Larry o Ricardo, Ricardo lo escuchamos, pero Larry, Jimar, Ricardo, Jimar que también estuvo cerca, porque... ¿Alguien quiere hablar, chicos? Se les da la oportunidad de que los defiendan al final de todo. Larry quiere hablar. Ok. Bueno, Chaculico, solamente quiero decir algo muy delicado. En el asunto que estaban jugando las muchachas, poniendo del disco, ¿no? Yo comencé, escuché un insulto, salí corriendo a ponerme en inmedio para que de pronto tú sabes que fue un insulto que puede venir, una agresión, algo físico, ¿no? Entonces yo me puse en inmedio y seguían hablando, yo ya, pues muchacha, párenle, párenle. Eso es lo único que quiero decir, no, que estoy a favor de acá ni acá. Solamente quería separar de lo que está pasando ahorita, mira, como están ahí arremetándose, hablando, insultando. ¿Cuál fue el insulto que dijo Erika que dijo en vivo, que ella dijo en vivo? ¿El insulto que dijo? Solamente escuché un insulto ahí en la boya. ¿Pero el que dijo Erika fue? ¿Qué insulto escuchaste? Un insulto muy fuerte. Dímelo. Dímelo, oreja. Ya, ok. No es el insulto con connotación racial que se había dicho, es otro, ¿verdad? Ese yo no escuché, solamente escuché ese insulto muy fuerte, entonces me puse en inmedio, nada. Ya, ok. Siento, por favor. Y Mar, ¿quiere decir algo? Algo que agregar, igual Ricardo tiene la misma posibilidad de hacerlo. Mira, yo el primer día que hubo el problema, simplemente ocupé mi lugar. Es un problema que pasó entre Raab y Erika y no dije nada. El día de ayer me metí a opinar, fue porque Erika dijo algo que no lo dijo en su momento. Que ella se acercó a la producción y se lo hubiera molestado, ella se lo hubiera comentado en ese momento cuando llegó al switcher y no lo hizo. Entonces, si tú crees que se hubiera indignado tanto un insulto, se lo hubiera hecho a la producción y se hubiera solucionado ese tema. Pero salir con un insulto que te expone ante la gente en la calle, porque me pasó en su momento, que la gente te ataque como racista, que puede salir cualquier loco en la calle, atacarte por eso, sentirse ofendido. Yo creo que nos expone, no solo a Raab, puede ser a cualquier persona. Y esos temas son muy delicados y no se pueden tratar así delante de la gente, porque puede ser muy peligroso para nuestra vida, pueden atentar a nuestra vida. Entonces, por eso fue que me metí. Simplemente fue eso, no quiero hablar más del tema y voy a mantener mi lugar. Ya, ok, gracias. Gracias, Eman. Ricardo. ¿Alguien? Ricardo. ¿Algo que agregar? No, yo no quisiera tocar más nada en este tema, solo quisiera decir que esto se pudo haber evitado y creo que queda de experiencia para la próxima. Gracias, Ricardo. Bueno, listo. Ok, una vez más, chicos, para cerrar ya este tema, por favor, conflictos de este tipo, insultos, cosas graves, vamos a tratarlos con producción, no los vamos a tratar al aire, porque el público merece el respeto. Ok, listo. Bueno, ha quedado súper claro lo que va a pasar de ahora en adelante, ellas van a tener que conversar, van a tener que conversar también con la producción. ¿Quieres cerrar con algo? Quiero cerrar con algo que quede claro, que yo nunca dije ese insulto y a varios testigos lo han dicho, es simple eso, yo nunca lo dije, se lo inventó, no tengo razón por qué, nada más. Ok, Ricardo, venga un momento, por favor, producción me está pidiendo que te acerques. Me dijo la producción que tienes algo que acotar, que tú habías conversado con ellos y tenías algo que decir. No, lo que yo había dicho era que todo esto se pudo haber evitado, cuando yo me acerqué al micrófono, todos los jueces habían dicho que no dejaran que nadie se acercara al juego, bueno, los vencadores nos echamos hacia atrás. Yo me acerqué donde estaba Karim, le dije a Karim, Karim, están como que metiéndole leña al fuego, ellas son dos chicas que no, 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 son dóciles, son chicas que pum, se disparan rápido, entonces se van a pelear. ¿Lo dije o no? ¿Lo dije en vivo? Sí, lo dije. Entonces, regresé, le dije a Westy, le dije a que salga, escucha lo que les están diciendo, se van a pelear, se van a pelear, se van a pelear, pum, ahí se pelean. Ok, gracias. Bueno, eso es todo lo que quería decir Ricardo, ya había dicho algo así, pero en todo caso, creo que podemos darle la vuelta a esta situación y vamos a esperar que las chicas en algún momento, cuando ya bajen los cambios. Perdón que te interrumpa, Erika, ¿no quieres decir algo, no quieres cerrar con algo porque te siento callada, te siento que... ¿Qué puedo decir yo si yo siento que como que, o sea, es ilógico, ilógico que yo estoy diciendo las cosas como son? Y, o sea, de la nada juras, o sea, qué pena, no pienso decir más nada, yo muero con lo que yo escuché y como yo reaccioné, yo no soy loca y yo voy a seguir con lo que yo escuché y qué pena que tengan que jurar por otras personas y qué pena que salgan del estudio para que el público le sienta pena. Yo soy así, mira, yo soy frontal y estoy muy molesta y créeme que jamás en mi vida conversaré contigo de ningún, o sea, de nada, de nada. Porque solamente espero, espero producción. Ustedes saben que yo soy una mujer responsable, que yo jamás le he faltado el respeto a nadie, a ninguno de ustedes. Y ojalá hoy soy yo, espero a un mes que no sea uno más de mis compañeros. Y ahí yo voy a decir, yo tenía toda la razón, yo solamente espero que a mí no me vuelvan a faltar el respeto, porque yo le falso a nadie el respeto. O sea, es fácil que yo diga a nivel nacional, me pegaron, eso es una calumnia y yo me mantengo porque no estoy mintiendo. Si tú mientes es tu problema, si tú juras es tu problema, pero no te metas conmigo porque yo contigo no me meto. Todo lo que voy a decir, y lo que hiciste es ayer hacer tu drama, tu show para que el público sienta pena, es tu problema. Yo no pienso caer en tu juego, yo lo que voy a decir es retirarme para que tú se hagas con tu novela, porque eso es lo que tú eres, actriz, te encanta actuar. Y hacer que el público ataque a otra persona sin saber las cositas, pero es que yo soy madre, sí. Yo te dije, eres madre, compórtate como adulta, no como niña, solo tú y yo, solo tú y yo sabemos, Ra, lo que pasó ahí. Solo tú y yo, créeme, yo fui inteligente y no actué mal contigo, solo te dije, no me insultes. Eso fue lo único que yo te dije, pero ¿sabes qué? Esto es tuyo, es tu show. Mira, te digo ante Dios, esto es tuyo, te lo ganaste. Espero que no lo hagas más con nadie, sí, eso espero, sí. Te agradezco de corazón, te agradezco, ya. Las mismas palabras que estás diciendo ahorita, ya te las escuché cuando se las dijiste un día a Natalie, ya esto es papel, es disco repetido. Simplemente voy a decir, tú fuiste la que inventaste rumor y lo que estás diciendo es porque te sientes acorralada, porque hay testigos de que nunca escucharon, los que nunca escucharon el insulto, todo, el camarógrafo, ¿para qué se va a parcializar? A mi lado, jamás lo va a hacer. El problema tuyo es que estás acorralada, no sabes por dónde agarrarte, no sabes por dónde irte, que hiciste e inventaste semejante irresponsabilidad. Pensé que como eres una mujer mayor, ya pensabas mejor y ibas a actuar con responsabilidad, pero no lo hiciste. Como tú dices que yo soy madre y tengo que comportarme como tal, como tú eres una mujer mayor, tú debiste comportarte como tal. Así, yo también te lo digo así de corazón y te pido que esta pelea, por favor, no la hagas con nadie más, como lo has hecho con Dominic, con Olguín, con Jimar, con Natalie, con Jocelyn y con Ana Paula y con muchísimos más. ¿Y tú? Tú vienes de otro canal haciendo drama, haciendo show, inventando cosas. ¿Cuál canal? ¿Qué inventas? Tanto como tú, como yo, somos personas que no nos dejamos de nadie. Aquí todos somos adultos. Escúchame que yo te escuché. No, 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 he terminado de hablar. Ah, tengo que ir a escuchar. Ella es la dueña del canal aquí, es dueña de las cámaras. Mamita, pero si tú te crees aquí, la dueña del canal. Ayer hiciste show y hiciste que todo el mundo salga contigo. Todo el mundo estaba contigo ahí. Pero era un problema entre tú y yo. ¿Por qué tiene que meterse tu esposo? Dime. ¿Por qué tiene que meterse Ricardo? Ricardo nunca se metió. Él nunca dijo, Ericka, tiene razón. Se metió, Ricardo. Habló. Yo dije ante las cámaras, nadie escuchó. Solo tú y yo. Tú sabes lo que tú dijiste. Y jurar por tu hija loca. Qué pena, mirá, en serio. Ericka, Ericka, Ericka. No pasa nada. Estás acorralada. Acorralada, yo mamita, yo me entiendo sola. No sabes por dónde agarrarte. ¿Cuál es tu testigo? ¿Dónde está tu testigo? Camarógrafo. El camarógrafo dijo, yo no escuché. Nunca escuché. Larry te dijo que no escuchó porque ellos no escucharon. Y Mar lo escuchó. No meto a Toño porque es mi esposo y dicen, ay, que me respalda. Pero si ellos son los que se estaban diciendo cosas a ti para que tú actuaras mal conmigo. ¿Por qué no se lo dijiste a producción cuando llegaste? Yo llegué hasta ahí y Priscila me dijo, las dos han actuado mal y yo me regresé. Nunca lo dijiste. Tú dijiste, la negra me pegó, tú estás loca, hermana. Ve a un médico. Exacto, vaya. Eres infeliz, en serio. Yo no soy infeliz, mi amor. Yo no soy infeliz. Créame que no lo soy. Cuando una persona inventa cosas es porque se sienta acorralada y no está feliz consigo misma. Tienes muchísimos complejos. No, déjame terminar de hablar. Sí, claro. Tienes muchísimos complejos y por eso eres así. Y te inventas cosas porque quieres y mueres porque te respalden de alguna manera. Por eso te inventas semejante irresponsabilidad. Lo repito, no me interesa más lo que digas. Simplemente a ti yo no te saludo, yo no te hablo ya hace mucho tiempo. Así que como tú dices, yo, exacto. O estás diciendo ahorita que no me soportas, pues. ¿Por qué te contradices? ¿Por qué te contradices? ¿Puedo ir a hablar? Muchos hermanos saben que yo siempre he dicho, esta niña tiene una mala vibra. Yo lo he dicho. No sé por qué no me cae bien y yo solamente saludo a quien a mí me importa, no a todo el mundo. Para tu información, yo no tengo ningún complejo, ningún complejo porque llamo mi color de piel. Y lo que tú hiciste, espero que no se lo hagas a nadie. Y no te metas conmigo porque yo contigo no me meto. Lo único que yo sí te digo que eres infeliz. Eres infeliz. Y yo nunca dije al aire y el público se pone en cuenta. Yo nunca dije, hay testigos. Yo dije, yo dije, nadie escuchó porque eso fue abajo, abajo en el juego. Tú y yo. Si tú no me hubieses insultado, créeme que hoy no pasara esto. Si tú no me insultas a mí, yo no lo hago contigo. Yo nunca te pegué para que tú ibas al aire. Ok, chicos, vamos a cerrar esta situación. Yo creo que ya hemos hablado demasiado y nos estamos calentando el ambiente por gusto. Ya hemos hablado y ya hemos dicho lo que tenemos que hacer. Algo, cualquier disgusto, cualquier situación de incomodidad lo arreglamos, pero lo arreglamos con producción. Mientras tanto, Karim Barreiro nos tiene... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.